Aquí me vuelan, me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy os voy a explicar cómo conseguir las skins exclusivas de los drops de Rainbow Six En este vídeo os voy a explicar paso a paso cómo vincular vuestra cuenta y cómo conseguir los drops a lo largo de todo el Six Invitational Y bueno, va a ser difícil porque os voy a contar una pequeña cosa y es que resulta que hablando con, bueno, con una serie de personas que controlan de YouTube me han dicho que últimamente mis vídeos no salen en recomendados por culpa del Shadow Ban Y diréis, ¿qué dices? Que es un Shadow Ban, Miguel, habla en cristiano Es un Shadow Ban, es básicamente que, pues, YouTube te empieza como a ocultar los vídeos si no le gusta el contenido que estás subiendo En mi caso, como hago mucho spam de, ¿cómo decirlo? El lugar morado donde verlos en vivos Pues como hago mucho spam de eso se conoce que YouTube poco a poco me está ocultando porque no le interesa, pues, que me lleve mi audiencia a otra plataforma Entonces, simplemente mencionar que no voy a volver a usar ese tipo de spam ni ese tipo de palabras y, por supuesto, para explicar esto de los drops pues hace falta irse a esa plataforma porque es ahí donde se dan Entonces voy a intentar usar todo tipo de eufenismos para que, pues, YouTube no me castigue Como cuando dices agitar la sardina o cargar el mosquete o sacarle brillo al soldadito o matar al gusano o estrechar el mango o limpiar el sable o hacerse un solitario Bueno, el caso es que voy a intentar no usar la palabra baneable para evitar problemas Así que vamos con el tutorial Bueno, lo primero de todo, ¿qué dan en los drops de el Six Invitational? Bien, pues, como podéis ver van a dar dos amuletos que los tenemos aquí que son, pues, ya sabéis, del Six Invitational que iban a dar antaño pero hubo una pandemia y, bueno, todo el rollo pues darán estos dos chams van a dar el bundle de Pro League de Nomad con su AK de colorines cabeza, cuerpo y amuleto lo mismo con Castle con su cabeza, cuerpo, UMP y Chibi lo mismo con Ash cabeza, cuerpo, R4C y un Chibi y el Tachanka del Invitational con amuleto camuflaje para la DP uniforme y cabeza todo esto se irá consiguiendo en los diferentes packs que nos irán dando y pueden tocar duplicados Ahora bien, ¿cómo los consigo? Muy fácil tenemos que ir a la plataforma morada ya sabéis, esa que no podemos mencionar para ir muy sencillo en la descripción de este mismo vídeo abajo tendréis, por ejemplo, mi link ¿vale? que lleva a mi web así que nada le pincháis iréis para acá y aquí mismo pues le tenéis que dar a seguir es importantísimo darle a seguir en mi canal si no lo podéis conseguir y una vez hecho eso lo que tenemos que hacer es aquí arriba buscar cualquier canal oficial de Rainbow Six ya sea el internacional el de Latam el ruso el de España el que queráis yo en este caso voy a ir al de España y una vez que nos metamos si están en directo aquí tenemos a señores Saif y Polo lo que nos va a salir aquí a la derecha es que podemos conseguir los drops veis aquí a la derechita lo tenemos le pinchamos y aquí podemos ver detalles o descartar el mensaje si le pinchamos a ver detalles nos va a llevar a una web en la cual bueno, un enlace en el cual pues tenemos toda la información de los drops como se consiguen y aquí tenemos toda la explicación ¿ok? así que le podéis echar un vistacito y si por lo que sea no sale esto os saldrá que tenéis que vincular vuestra cuenta de Ubisoft yo en este caso ya la tengo vinculada pero es tan sencillo como loguearos en el panel que os salga y ya podréis acceder a esta pantalla así que simplemente metéis vuestra cuenta de Ubisoft aquí la que usáis para jugar en la Play y demás y os saldrá esto una vez que os salga esto tenemos lo siguiente el inventario por aquí arriba que lo estoy tapando con la cámara pero aquí arriba donde estoy yo y aquí detrás de mí saldrá un montón que pone inventario de hecho os lo voy a enseñar ahí está inventario y nada como veis aquí vamos viendo el progreso que llevamos yo en este caso llevo un 52% de 4 horas es decir que llevo alrededor de 2 horas para conseguir el amuleto y el primer alfa pack cuando lo consigamos tendremos que dar a reclamar tendréis que estar atentos a las 4 horas para pinchar en reclamar que o bien sale aquí o bien sale en el directo os saldrá en el chat del directo para que le pinchéis y consigáis vuestro alfa pack recordad que lo dan 24 horas después de que lo hayáis reclamado como podéis ver van a haber diferentes semanas esta es la primera así que en esta primera semana vamos a poder conseguir hasta 3 packs entonces está tan loro porque la verdad es que los canales van a estar bastante tiempo en línea podéis ver otros canales de Twitch mientras tengáis uno oficial abierto pero os voy a dar los diferentes consejos para que no se os bloquee el conseguir un alfa pack lo primero tenéis que tener por supuesto el stream es marcha yo lo tengo que tener aquí con el play dado tenemos que estar viéndolo aquí ahora están jugando y bueno explicando nuestro queridísimo Esti y Polo y es importante lo dicho que esté en play que tengáis el sonido puesto por lo menos a un 1% si lo tenéis al 0% tengo entendido que los dan pero yo por si acaso lo pondría al 1% y por supuesto si queréis por ejemplo ver a otro streamer podéis en este caso si me queréis ver a mí por ejemplo podéis sin ningún tipo de problema pero tenéis que tener por supuesto esto en segundo plano ahora oye Miguel y si abro el canal de Rainbow Six España el canal de Rainbow Six Latam y el canal de Rainbow Six ruso me dan 3 alfa packs no de hecho creo que se bloquea entonces solo podéis tener un canal oficial que da drops activado entonces en este caso yo tengo el español para apoyar a mi españita y por supuesto para que bueno me den los packs y también seguir la competición entonces nada lo dejáis por aquí con uno de volumen yo en este caso lo tengo muteado pero hay una opción que es que podéis darle volumen y silenciar y silenciar la pestaña que también funciona vale si no queréis tener ruido porque igual os vais a comer y dejáis el ordenador encendido farmeando lo que sea pues que sepáis que podéis también silenciar la pestaña eso ya a gusto de cada uno también obviamente yo dependo hay veces que estoy viendo la competi y otras veces estoy farmeando porque me he ido ahí como vosotros veáis y es así de sencillo luego abréis vuestra cuenta de Uplay ok bueno vuestra cuenta en la consola o en el ordenador e iréis teniendo los diferentes alfa packs estar al loro durante estos días porque van a estar dando prácticamente todos los días alfa packs y bueno gente espero que os haya servido de mucho este vídeo que me apoyéis bastante a mí también en la plataforma que no puede ser nombrada que por cierto en los futuros vídeos bueno la intro ya está puesta porque hay un par de vídeos que ya tengo subidas subidos perdón pero a partir de un par de días ya no haré la intro haciendo anuncio de mi zona de confort de directos así que bueno simplemente que lo tengáis en cuenta si queréis info de ese tipo de cositas ya sabéis que en redes sociales me podéis seguir cualquier duda también me podéis preguntar en la plataforma morada y bueno y antes de irme con este zoom en énfasis mencionar que vamos a hacer un sorteo en la plataforma morada de Chivis vale Chivis de Rainbow Six que voy a enviaros a vuestra casa vamos a sortear un par y nada simplemente tenéis que estar pues por ahí por la plataforma morada suscritos vale así que nada estos días iré dando más info abriremos el sorteo lo publicaré por Instagram así que seguidme en Instagram si tenéis Instagram y lo mismo con Twitter ok si no lo tenéis pues os lo hacéis porque es que podéis ganar un personajillo de estos vamos a sortear creo que a Ivana y a y a la del dron que electrocuta no voy a decir su nombre porque aún digo su nombre y me ha censado Ivana así que la del dron que electrocuta y a Ivana creo que van a ser los que vamos a sortear o a Ela no lo sé tengo que mirarlo así que nada estázal loro porque dentro de poquito también esta semana sorteo de cabezones es que mira Blitz que majo es dale Blitz de la dios al vídeo jaja así que nada simplemente mencionar eso si queréis tener esto que además vienen con un amuleto para integrar dentro del juego pues ya sabéis seguidme en la plataforma moradita estad atentos y seguramente este fin demos al ganador lo organizaremos de tal forma que haya que pues hacer haré un stream os tendréis que pasar participáis y al final del stream vamos al ganador y nada una vez dicho todo esto espero que os haya molado el vídeo y nos vemos en una próxima chao chao chau 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 Gracias por ver el video.